No jugaba las canicas y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras y jugar a la baraja El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es El destino al catecismo me corre y me va pa' la plaza a ver quién es en este momento hoy en este momento lo quiero es un año y todo es un año es un año y todo es un año y todo en este momento es un año No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.